Con mucho picante, con mucho picante, me gusta, 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 que rico. Con mucho picante, con mucho picante, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y cuando hierve el arroz, el pollo con la sazón, ya preparamos la mesa, que rico, es cierto. ¿Cómo nos hacen esperar por favor? ¿Cómo les va? Buena mañana. Buena mañana, claro, 11 de la mañana con 8 minutos, cheque, está fio pa' chomba, ¿no? ¿Media mañana tendría que hacer esto? Claro, porque así, más o menos, entre las 10 y las 11, media mañana, ya dentro de menos de una hora, ya llega el mediodía. Y así, amigos queridos, ¿cómo les va? Buen jueves, amiga. Buen jueves, ya, bueno, previo a lo que va a ser ya la despedida. Mañana tenemos un programón preparando lo que es el día sábado, el día del folclore. Mirá cómo está la ciudad, así arrancamos en la mañana de hoy, ¿eh? Exactamente, con 9 grados tuvimos térmicas bajo cero, garrotillo en algunos sectores de las cumbres del Tafí, exactamente. Y ese es el centro de la ciudad, ahí una de las avenidas, en este caso, ¿qué avenida es? La Mate de Luna, ¿eh? Sí, y Mitre. La famosa Casal. Mitre y Mate de Luna, Mate de Luna y Mitre. ¿Por qué Casal ahí? Porque había un local que era Casal. Que era la de los... no tengo idea, ¿no? Claro, era un local que se llamaba Casal ahí en la esquina esa. Ahí está el bajo, ¿eh? Ya con menos gente que el fin de semana, ¿no? Bueno, pero lo mismo, ¿eh? Lo mismo, notamos mucho movimiento a pesar de la situación que se está viviendo y por el que no nos vamos a cansar de pedirles que se cuiden principalmente. Salir con una suma necesidad y respetar todo. Distanciamiento, el uso del barrijo y la higiene. Exactamente, si salís, tenés que ser responsable. Como decimos, siempre que no nos vamos a cansar de decir todos los días, lo mismo hasta que entendamos todos. Enseguida tenemos el nuevo reporte del Ministerio de Salud Pública de los casos de COVID-19 en la provincia de Tucumán. Ayer fueron 107. Finalmente. Bueno, a la mañana nomás fue tremendo, ¿no? Claro, con 92. Bueno, muy bien. Hay muchas cosas para contarles en la jornada de hoy, así que arrancamos presentándote lo que trae con mucho picante. Este jueves, amigos, atención. Vamos a hablar principalmente también de la ley de receta digital. Está con nosotros, ya está acá en el piso, el diputado nacional Pablo Yedlin. Y sobre las vacunas vencidas que encontraron, lo va a estar contando él. También. Hoy jueves se viene la ruleta de San Bernardo, Club San Bernardo. Muy bien, ahí está. ¡Mirá eso! Hoy, ¿estás pensando en un asado en casa a conocer los mejores cortes de carnes? Hoy estaremos en vivo desde Agrocarnes. Se viene una nueva edición del Festival Cortala. Hablamos con Fernando de la Orden sobre esta nueva convocatoria. Exactamente. Qué bueno este festival, por Dios. Y Rosandra Molina, que es la veterinaria más famosa, nos cuenta todo sobre las ratas del laboratorio. ¿Se pueden tener como mascotas? Yo no las tendría, pero le preguntemos a ella. Mario Coltan, jubilaciones a UAH y toda la actualidad económica. Muy bien. Y ahí, lo más importante también, la cocina de Corcho Res Masud. A ver, ¿con qué nos sorprende hoy? Hoy nos engaña con milanesas. Hasta ahí todo bien, de berenjenas con puré de zapallo. Me encanta, ¿eh? A mí me encanta la berenjena. Pero me encanta la berenjena. Son muy ricas. La milanesa de berenjena, la pizza de berenjena, el escabeche de berenjena, el estofado con berenjenas. Oh, no, con esto... La pizza de berenjena. Pizza, claro, espectacular. Claro, a ver, la berenjena asada, haces un asadito y ponés la berenjena asada también. Sí, después le pones ajo, limón, ají, un poquito... ¡Oh, no, Corcho! Claro, le damos la bienvenida a nuestro chef estrella y te vemos atrás de nosotros. Perdón, Pepe. Ah, Pepe, Pepe Res Masud. No, no llega así, ¿no? Bienvenido, Corcho. Muchas gracias, chicos. ¿Se dieron cuenta? ¿Venés el corte de pelo que tengo? Fui a la peluquería y dije, quiero el corte de Verónica Gómez. Y vino, pum, y me hicieron el corte de lavero, ¿no? Mirá, mirá que es... Mirá, mirá. Mirá esas bechas que andan dando vueltas por ahí. Escuchame, vamos a hacer, mirá lo que te digo, milanesas de berenjena con puré de zapallo, pero hoy no lo vamos a hacer como una opción mentirosa de las milanesas, como andan diciendo ahí, ¿qué quiere? Quiero engatusar que, digo primero milanesas, cuando llegan a comer, ¿qué pasa? De berenjena, no, porque vamos a hacer una super milanesa de berenjena con un gratin que va a ser espectacular, porque mirá, te paso la receta que vamos a usar. Cinco berenjenas grandes, 100 gramos de cebolla de verdeo, tres cucharadas de aceite, sal y pimienta, cuatro huevos, ¿sí? Cuatro cucharaditos de leche, eso es importantísima. Una cucharada de mostaza, 100 gramos de panceta, 100 gramos de jamón cocido, 100 gramos de muzarela, 120 gramos de queso rallado, pero rallado grueso, rallado en casa, ¿sí? Dos tazas de pan rallado y un zapallo coreano. Eso es súper, pero súper importante, porque hoy va a estar acompañado de un puré de zapallitos. Hoy le vamos a dar mucho sabor como para terminar de desmitificar esto de que las milanesas de berenjena no son buenas. No estoy en la discusión si son o no son milanesas, sino que son riquísimas. Mirá, ya empiezan a decir que no es milanesa. Sí es milanesa. Desde el principio vamos a empezar, mirá, y abucheo, no me abuché en las milanesas de berenjena. Son muy buenas, son ricas, saludables. Escucha una cosa, claro, pero ¿qué les pasa? No puede pasar esto, ¿entendés o no? Que solamente conciban que la milanesa sea de carne. Después vamos a hacer, la semana que viene, unas milanesitas de carne, como para que no me terminen de abuchear acá. ¿Qué vamos a hacer? Primero y principal, vamos a empezar a darle mucho, pero mucho sabor a esta receta. Que vamos a empezar por los huevos, por la huevada. Vamos a hacer una huevada simple al principio. Ahí te había puesto que lleva un poquito de sabor, lleva también un poquito de leche para alivianar. Pero al principio de todo, mirá, unos huevitos batimos, rompimos, rompimos, escúchame, rompemos el ligue nada más. Si podemos ver ahí. Y le vamos a poner un toque, pero un toque nada más de Provenzal. ¿Por qué le ponemos ahora al principio Provenzal? Porque es Provenzal deshidratada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que se hidrate, para que no quede, ¿viste? Que por ahí cuando usamos la Provenzal deshidratada queda medio durito el ajo, porque no le dimos tiempo a que deshidrate. Vamos a dejar esto por el costado. Y vamos a hacer, mirá, con las verduritas, te colorevo para acá, zapallo. Zapallo vamos a hacer un puré de coreanitos. Pero desde el principio también le vamos a dar mucho, pero mucho sabor. No lo vamos a hacer con aceite, sino que le vamos a poner una nuez de manteca a cada uno. ¿Para qué? Para que este sabor en el horno vaya impregnando todo el zapallo. Y después, con ese zapallito asado, vamos a hacer puré. Entonces va a tener el doble sabor, tanto de la mantequilla esta que le estamos poniendo, bien, y también, ¿sabés de qué? Va a tener el doble sabor de la cocción al horno, que va a ser tipo un mallar. Va a caramelizar las proteínas ahí y va a quedar espectacular. Vas a dejar reservado. Ahora empezamos con el enemigo de muchos, que tiene que empezar a ser amigo, porque es muy, pero muy sabroso. Mirá, te cuento. Siempre es importante, mirá, un pelapapa. ¿Para qué? Para sacarle la piel. Porque, ¿qué pasa por lo general con las milanesas de berenjena? Cuando la ponemos con piel a las milangas estas, ¿qué pasa? En la piel como que no queda muy pegado el rebozado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le sacamos la piel. Yo te voy a mostrar acá. Con un pelapapa va muy bien, ¿sabés por qué? Porque no perdemos mucha pulpa de la verdurita. Entonces, mirá, ahí está. Vamos a disponerlas. En una plaquita. Pero al costadito, acá nomás, mirá, sacamos esto para el costado. Más o menos del grosor, sí podemos ver, de un dedo. Porque también tiene que salir con mucha, mucha superficie. Tiene que ser generosa la milanesa de berenjena. Porque si no, termina siendo un chip de berenjena y no es la idea. Mirá que tengo acá, tenemos una plaquita. Distribuimos y disciplinamos acá la berenjena para que veas. Y arriba, ¿qué le vamos a poner? Porque por ahí el gusto de la berenjena es medio amargo. ¿Querés que no sea amargo? No hay ningún problema, le pones un poquito de sal. La sal arriba le saca todo el amargor. ¿Cuánto tiempo tenés que dejar descansar? No te preocupes que esto después exudará y le vas a sacar todo el sabor. Ese va a quedar buenísimo. Después de esto, no vas a querer probar una milanesa de ternera. No, no nos vayamos al extremo. No nos vayamos al extremo. No nos vayamos al extremo. La vas a mirar con otros ojos a la milanesa de berenjena. Te digo así, va a ser espectacular. No, nada de anteojos. Escuchame. Lo que sí tenés que hacer en cantidad. En mucha cantidad porque es como que una, dos o tres milanesa de berenjena pasan así como porque son riquísimas. Le vamos a hacer. Para que tengas ya preparadito porque, ¿qué vamos a hacer? Mirá, pancetas. Pancetas cortaditas en daditos, la salada, ¿sí? Esta en una asa, en una sartén, ollita, lo que tengas, vas a empezar a dorarla. Pero desde hornalla apagada. Desde ahí le vas a empezar a dar fuego para que desgrase bien, quede bien crocante. Y esto después nos va a acompañar para hacer un poncho espectacular. Y va a ser una milanesa de berenjena épica, de esas que no te olvidás. Berenjena, pero te aconsejo siempre, siempre, siempre que busques que tengan la piel bien sana, bien sana, que ustedes sean unas berenjelitas bien, mirá cómo brillan. Ahí tenés que ver, cuando brillan, no están arrugadas, eso te da que la pulpa está muy, pero muy bien. Así que, tranqui, siempre busca cuando vayas a la verdulería, trata de elegir vos las verduras. Y si no podés ir, confía en nuestros amigos, los gitanos, que siempre te van a llevar la mejor mercadería. Las frutas y verduras que usamos en Con Mucho Picante son de verdulería Los Gitanos, en sus dos direcciones, Avenida Solano Vera 415 o en Avenida Conquija 299. Hace tus pedidos que te los llevamos sin cargo al 425-3992 o al WhatsApp 381-6323-742. Muy bien, a ver, mañana con muchas novedades y queremos arrancar el programa de hoy también con una importante charla con el diputado nacional Pablo Gendlin, que quiere visitarnos. Diputados, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Hay muchos temas para tratar, doctor, y sin dudas, el primero fue esta información, esta noticia, aberrante por lo que significa el tema de la vacunación y lo que se dio a conocer con el hallazgo de estas 2.200.000 dosis de vacunas en un depósito, muchas de ellas vencidas ya. Sí, acá tenemos que entender que el gobierno, lamentablemente anterior de Mauricio Macri, tuvo con la salud una mirada absolutamente mala y una mirada absolutamente, diría yo, que lindaba casi la falta de respeto a los argentinos. Haber bajado el Ministerio de Salud a Secretaría fue solamente el gesto que escondía por detrás que durante 4 años las provincias hemos estado reclamándole a la Nación vacunas. Todas las provincias, las de Cambiemos, las peronistas, en este sentido eran federales, nadie recibía la cantidad de vacunas que necesitaba. Después cuando se van del gobierno y asume el gobierno de Alberto Fernández, Ginés va a aduana y encuentra millones de dosis de vacunas que hacía 6 meses esperaban desaduanizarse y no se desaduanizaban y distribuían porque el Estado no se pagaba a sí mismo impuestos. Se sacó un DNU, se las liberó de impuestos y en el acto se las liberó de aduana. Y ahora, tercero, encontramos un depósito que habrá que ver de cuándo son, hay que ver, hay que ver qué vacunas son. Bueno, algunos datos hablan de que fueron compradas en el 2017 para el 2018. Ahora, la pregunta es, ¿faltaron, porque quizás se haya comprado de más, doctor, llegaron las vacunas en tiempo y forma a las provincias? No, no, durante los cuatro años tuvimos problemas con las vacunas. Es verdad que no son intercambiables. Vos tenés 20 vacunas en el calendario, entonces hay que ver, por eso te digo, cuáles son las vacunas estas que se han dejado vencer, cuáles son las que faltaban y si tienen que ver con eso, o con una compra exagerada, o con una mala distribución, y ahora con la no destrucción. Claro. Porque en definitiva también hay que destruir las vacunas, si están vencidas hay que destruirlas, no sirven para otro año. Ahora tiene que haber algún responsable también, diputado de todo esto, el ex ministro de Salud Pública, el propio ex primer mandatario, alguien debe hacerse cargo, porque aparte de eso lo pagamos nosotros. Absolutamente. El argentino que con sus impuestos, comprando un caramelo, pagando la luz, cualquier servicio, paga sus impuestos y eso viene también en materia de salud pública. ¿Se ha pensado, tuvo comunicación con algún colega suyo del Congreso que diga, bueno, hay que hacer algo con esto? Hay una, ya hay un proyecto de resolución que ha acompañado con la firma para que se investigue esto. Obviamente el Ministerio de Salud de la Nación, que acaba de terminar el Consejo Federal de Salud, que estuvimos reunidos recién con el Ministro Ginés, está evaluando todo para iniciar las acciones legales. Ahora, más allá de eso, yo creo que hay cosas que debemos aprender en salud en la Argentina, y es primero que la necesidad de un Ministerio de Salud Nacional, a pesar de que la salud esté en cada una de las provincias y no hayamos delegado a la Nación en el tema de la salud, necesitamos un órgano rector para que la salud se ejerza. En el tema de vacunas, además, la ley de vacunas, que es nuestra, es de nuestra autoría, dice claramente que todas las vacunas las tiene que comprar la Nación, que todas las vacunas las tiene que distribuir y que todas las vacunas del calendario son obligatorias, públicas y gratuitas. Así que no necesitamos ninguna ley ahora o que alguien pregunte, y che, ¿y la vacuna de coronavirus va a ser gratuita? Todas las vacunas en Argentina que se incorporan a calendario por resolución del Ministerio de Salud de la Nación son gratuitas para los que se determinen. En este caso, seguramente, serán los grupos de riesgo, el personal de salud, los mayores de 65 años, las personas con alguna enfermedad que tengan algún problema en sus defensas. Con lo cual, las noticias de que pronto vamos a tener una vacuna, que esta vacuna puede ser efectiva, a nosotros nos viene muy bien en la Argentina y evidentemente el Ministerio de Salud de la Nación tendrá que eficientizar para poder comprarle vacuna a todos los argentinos que la necesiten. ¿Se ha hablado de vacuna, doctor, y la vacuna contra el coronavirus y esta lucha, o no sé si denominarla así con ese término, entre Rusia y Estados Unidos, a ver quién tiene más poder y en el resto la gente esperando, ¿no?, que esto se resuelva. ¿Cuál es su lectura en referencia a ello? Con el tema de las vacunas, nosotros tenemos hoy cerca de 200, 200 vacunas en investigación, de las cuales, por supuesto, hay algunas que están más adelantadas. Entre las más adelantadas, tenemos la que se va a producir en Argentina, que está en fase 3 muy avanzada y que parece que es efectiva. Es una de Sanofi Pasteur, de la Universidad de Oxford, inglesa. Después hay dos muy avanzadas norteamericanas, una la de Pfizer, que se está probando en Argentina, y otra la de una de la botella más moderna, que son vacunas muy... Estas dos, tanto la de Pfizer como la moderna, son vacunas de un estilo nuevo, o sea, nunca se probó, entonces hay que hacer una investigación también, porque son lo que se llama ARNA mensajero, no se pone el antígeno, sino que se pone un código para que el cuerpo produzca el antígeno. Esta es la diferencia. Y después tenemos unas vacunas chinas también muy avanzadas. Lo de Rusia está mucho más atrás, Rusia va a demorar, yo creo que inclusive Rusia va a tener que vacunar con alguna de estas que decimos, no va a poder esperar para vacunarse con la de ellos, porque me parece que las otras van a salir mucho antes. ¿Y qué es lo que se está esperando? Se está esperando que la cantidad suficiente de voluntarios hayan sido vacunados contra un grupo vacunado de control con placebo y que demuestre que la vacuna es segura, o sea, que no genera efectos colaterales, y segundo, que es efectiva, o sea, que genera anticuerpos y eficiente. Claro, o sea, por ahí escuchábamos a algunos infectólogos y a los que conocen que son diversas fases, algunas llegan hasta una cuarta fase. Nosotros estamos en la tercera, doctor. Exacto, la cuarta fase es después de la comercialización. Ya en ese momento ya nos vamos a vacunar todos, pero si por ejemplo yo me vacuno y me da mucha fiebre, eso se llama fase 4, o sea, seguir lo que se llama fármaco, vigilancia, una vez que ya está en el mercado. Muy bien, y otro tema, proyecto suyo, ley de recetas, doctor. ¿Podemos hablar sobre eso, explicarle a la gente de qué se trata y cómo va este proyecto? Cómo no, ya ha sido promulgado por la Nación, ahora en este momento la legislatura de acá en Tucumán, la doctora Sanda Tirado, tiene un proyecto de adhesión. Una vez que se adhiera, el Ministerio de Salud va a tener que reglamentar esto y básicamente lo que va a permitir, que hoy no estaba permitido por la ley, es que la prescripción, la receta en papel, que va a seguir siendo válida, es muy importante que todos se queden tranquilos, no vamos a quitar esa validez, sino que le agregamos a la receta en papel la validez de un sistema electrónico. ¿Qué quiere decir? Que el médico en la computadora hará la prescripción o en su celular y la enviará directamente a la farmacia. Entonces, el paciente irá a la farmacia con su número de DNI, con su CUIL, eso la reglamentación va a especificar, la farmacia buscará en la base de datos, acá sí está su prescripción, hará los descuentos de ley, hará etcétera, registrará la transacción y dispensará el medicamento. ¿Cuáles son las virtudes? Las virtudes son que, por un lado, no hace falta la presencialidad, no hace falta ir a buscar el papelito. Esa es una, que es muy buena ahora por la cuarentena y todo esto, pero también va a ser después, porque va a evitar necesidad de viajes, de ir a un lugar cuando uno se puede contagiar, salas de espera, etcétera. Diminuye los errores, está demostrado que la forma digital frente a la forma de mano disminuye los errores. ¿Por qué? Porque se despliegan un montón de, los medicamentos aparecen, uno elige uno de una lista, no tiene que tipear, escribe con más precisión, se respeta la ley de genéricos, porque la prescripción digital obliga a que el genérico figure, con lo cual es más fácil en la farmacia que a uno le hagan la sustitución en base a precio. ¿Sabes qué más, doctor? Por ejemplo, usted ve en la farmacia la cantidad de papeles que tienen en la farmacia, biblioratos con el troquel, que la gente es coche, todo eso se va a agilizar. Todo eso se va a agilizar. ¿Va a facilitar el trámite administrativo de los farmacéuticos? Totalmente, el archivo, y a su vez también al Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Farmacia, de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, la Dirección General de Fiscalización Sanitaria, el control de la venta de medicamentos sobre la farmacia es mucho más fácil. Bien. Entonces, se va a contar la línea cuántos psicotrópicos, cuánto antibióticos, cuánto estas cosas se están vendiendo y eso sirve también para la salud de todos. Exactamente. Se trabajó también, vamos a la otra parte, doctor, el tema de la conectividad, el tema que el médico, la farmacia, que se adhieran y que estén dentro del listado que va a tener el médico. Claro, exactamente. En realidad, hoy el 100% de las farmacias tienen conectividad y tienen realmente sistemas ellos mismos con las obras sociales o con las distintas drogueras. O sea que la farmacia está digitalizada. Los consultorios médicos casi todos están digitalizados también. Puede haber alguna excepción en algún lugar del interior, pero como les digo, el tema de papel va a seguir siendo eficaz y legal. Pero en realidad, hoy el colegio médico tiene a todos sus afiliados, que no son todos los médicos de Tucumán, porque está el Colegio Médico del Sur, el Círculo Médico del Sur, y hay algunos médicos que no son del colegio médico, pero la mayoría están, más de 3.000 de los 4.000 médicos están, tienen hoy un sistema de historia clínica digital, un sistema que va a poder adherir ahora a la prescripción digital, que no estaba habilitada, se va a poder adherir. Así que me parece que esto ya iba andando. Lo que nosotros hicimos con la ley simplemente es acompañar. Tampoco somos el responsable de este avance. En realidad, lo que hacemos es, frente al avance lógico que tienen la telecomunicación y la asistencia y la necesidad del tratamiento remoto, lo que hicimos fue sacar una limitante que tenía la legalidad argentina, porque era una ley de hace 53 años. Y entonces permitimos esto, eso es todo. Doctor, pero era necesario hacerlo, como se lo conoce, la ley Jettlin, así la conoce en el Congreso, la ley, la ley, esa misma postina. No se quite el mérito, doctor, es importante que las cosas se hacen bien. Que sea Tucumana suficiente. Es importante, que nació de todo esto. Ahora, dentro del área del Congreso Nacional, está la reforma judicial, lo llevamos un segundo allí también, porque ayer ya hubo dictámenes, las distintas comisiones que han trabajado en referencia a la reforma judicial, por lo cual hubo una protesta el 17 de agosto. Dos consultas, ¿qué opina de esa protesta convocada también por pares suyos, por propios diputados y senadores del arco opositora? ¿Y cómo cree que va a salir esta resolución después del trabajo en comisiones y la reforma judicial en el país? Primero, de la protesta siempre a favor de la expresión popular en cualquiera de sus formas. O sea, la gente en democracia se tiene que expresar, que se exprese, eso siempre me parece que desde la democracia, de las instituciones tenemos que estar a favor. Obviamente, es un año muy complicado, la pandemia, aún a estas cosas, también le pone algún nivel de límite o de cuidado, digamos. Nosotros estamos con circulación comunitaria, circular, con mucho cuidado, pero bueno, no voy a decir que no, ni me parece que nadie pueda prohibir una manifestación popular porque para eso existen. Por un lado. Por otro lado, me parece que las causas de esa manifestación son varias, digamos, el cansancio por la cuarentena, el miedo por la pandemia, el tema de la reforma judicial que a mi manera de ver se ha comunicado no del todo bien. Hay cierta tendencia a creer que la reforma judicial viene para generar impunidad en un grupo de políticos corruptos que están denunciados en pleno proceso y que esto viene... Esto en realidad no es así. Primero porque todas las causas que hoy cursan en Comodoro Pi por cualquier causa, pero también por causas de corrupción, van a mantener a su juez de origen. Nadie va a cambiar de juez por esto y de ninguna manera esto genera ningún nivel de impunidad. Las pruebas son las pruebas, los jueces son los jueces y los veredictos son los veredictos. Ahora, todos sabemos en la Argentina que Comodoro Pi, que es básicamente... Porque lo que esta reforma viene a hacer, se llama reforma judicial es medio grandilocuente, pero en realidad viene a cambiar solamente el fuero federal, sobre todo en el aspecto penal, o sea, que es una parte de la justicia. Y vamos a decir que los jueces se mantienen, pero todos los argentinos sabemos que Comodoro Pi depende el color del gobierno que nos gobierna, persigue a unos y deja de perseguir a otros. Y la función de la justicia no es perseguir a nadie, sino generar justicia. Entonces, todos, y nuestro presidente lo ha dicho en campaña, lo ha dicho en el Congreso, antes de la pandemia, después de la pandemia, ha dicho que él, que es una persona que viene del derecho, sabía que esto era una deuda que los argentinos tenemos. Y esa deuda hay que empezar a saldarla. Ahora, me parece que la discusión pasa por ahí y bienvenido sea que la oposición participando de su opinión, sus correcciones, diga cuáles son los artículos que realmente les parecen a ellos que generan algún nivel de, entre comillas, impunidad, que voy a decirles, yo no los encontré, es una ley a donde uno puede criticarle que tiene un costo, porque el aumento en la cantidad de jueces, juzgados, en todo el país, en Tucumán también, que son necesarios porque en Tucumán no podemos seguir con dos juzgados federales. Exactamente, tiene que ver mucho más, por eso es la lentitud que la gente dice, ¿por qué tan lenta la justicia federal por esto? por la falta de juzgados, la falta de fiscales. Y recordemos que narcotráfico son las causas que en general terminan ahí, todo el tema, entonces es necesario, cuesta. Esto es para mejorar el sistema judicial, estamos hablando de eso. Exactamente. Mala comunicación y a la vez mala interpretación por ahí, por parte de la gente. Y quizá una interpretación un poco, digamos, tendenciosa, diría yo. Nosotros vimos en la marcha que había gente que no se había ni siquiera porque estaba. Y la gente cree que esto va en contra. Reforma de la Constitución y por otro lado, que nada tiene que ver con este proyecto de ley, está el tema de la Corte Suprema, que hay un grupo de juriconsultos que están dando una opinión, eso lo va a tomar el presidente, decidirá si es que le parece o no, irá al Congreso. La democracia se hace en sus instituciones. Entonces, yo no digo que esté mal que la gente se manifieste. Yo creo que la gente se tiene que manifestar y el gobierno tiene la obligación de escucharlos, pero tampoco, digamos, tenemos que hacer, digamos, lo que algunos de la oposición están haciendo, que es intentar, a partir de la excusa de esto, intentar que el Congreso no funcione. Nosotros hoy en la Cámara de Diputados, no sé si ustedes saben, no podemos hoy sesionar ni las comisiones ni el recinto. ¿Por qué? Porque necesitamos que el protocolo de actuación remota que se llama sea revalidado, está vencido. ¿Cuál es el motivo por el cual la oposición no quiere revalidarlo? El verdadero es que pierden en las votaciones. Ese es el verdadero. Entonces, están usando una herramienta de, digamos, como no darte quórum, digamos, como ellos no tienen para no dar quórum, porque nosotros podríamos tener quórum solo, entonces, fuerzan este tema de que no, no se puede debatir en forma remota. Si no estamos, saben que no podemos ir todos, saben que estamos en una situación pandémica muy complicada, hay muchos diputados que son grupos de riesgo, y aparte, no tiene sentido movilizar virus en la Argentina hoy, justamente una de las virtudes que tenemos es que no hay viajes interjuridiccionales. Entonces, fuerzan esto y en realidad la situación remota permite dar quórum, votar, discutir, firmar, todo, se puede hacer de todo. Entonces, una cosa es, estoy en desacuerdo con el proyecto, discutamos del proyecto y otra cosa es decir no, porque si fuera en presencial lo daría. ¿Y cuándo se resolvería eso? ¿Se esperan las próximas horas? Nosotros tuvimos esta semana los presidentes de los bloques. Nosotros tuvimos esta semana una reunión de bloque, estuvo también la presencia del presidente de la Cámara de Sergio Massa, pero estaba Máximo Kirchner también, y están intentando arreglarlo. De verdad es que a uno se le ocurre que bueno, por ahí habría que hacer una sesión presencial, vamos todos al Congreso, votamos que se puede hacer en forma remota y nos volvemos a las provincias. Claro. Pero sería, en última yo creo que lo vamos a tener que hacer, porque hay que buscar, lo que no podemos dejar es que el Congreso no funcione porque la oposición decide que no tienen el número suficiente para ganar las votaciones. Bien, doctor, o si no poner unas fotitos como hicieron algunos. Claro. Bueno, de eso hablamos después. Qué bárbaro. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Muy bien, y nosotros de aquí de la mesa tomamos un cafecito, tomamos las cosas dulces que tenemos. Y nos vamos al móvil directamente porque ya está Cecilia Sosa, te saludamos. Buen día, porque los docentes tienen un nuevo régimen de licencias. Pero sobre esto le vamos a preguntar a quien sabe, Franco Benditi, quien es director del área de personal, ¿es así? De despacho. De despacho que nos va a explicar sobre este nuevo... ...contrastar con lo que se venía haciendo hasta ahora. Bien, seguimos ahí con la nota, ¿eh? Bien, vamos. Muy bien. ¿Vamos? ¿Sí? Que prácticamente lo único que se hace en el régimen de licencia docente es paulatinamente ir ampliando derechos e incrementando los días para cada uno de los tipos de licencia. El ministro nos llamó tanto a Florencia, la directora de personal, la licenciada Luani, a mí, y nos pidió que, básicamente, siendo el... contemplando el proyecto de vida de una persona, formar una familia, que le demos un régimen de licencia de cárcel, que rompa con ciertas estructuras que estaban... un nuevo proyecto en el que han trabajado y que ya está aprobado, ¿con quiénes han trabajado? ¿Fue en conjunto el ministerio con otras áreas? ¿Ha recibido la aprobación? ¿Ha recibido el consejo de los docentes? Bueno, por... Vamos a volver en instantes nada más con algún problemita técnico así y volver a esa nota tan interesante, pero ahora... lo interesante es mostrarte la ropa y la propuesta que tiene Curvy el día de hoy para vos. Mirá, arrancamos por acá, ya que tenemos esta cámara así al frente. Esto se llama Tejido Lorena, es una de las marcas que comercializa Curvy y te quiero contar algo, ¿sabés qué? Está con el 30, 40 y hasta el 50% de descuento por liquidación fin de temporada. ¡Besísimo, el tejido! Y, por supuesto, solamente Curvy lo puede tener. La base 189 en la ciudad de Famayá y además una calza Ox por el día de hoy con un calce perfecto y como yo siempre digo para agarrar un poquito más la pancita ahí, bien alto el tiro para todos los talles, talles hasta el número 60. Andá Curvy, la base 189 en la ciudad de Famayá. En los zapatos, bueno, como siempre, Casa Sallán nos acostumbra a estas marcas, son espectaculares, bellísimos los clásicos del día de hoy. Tenés tres direcciones, 9 de julio, 188 Lules, Rivadavia 320 en la ciudad de Famayá y también en Tafí del Valle. Ingresé en la página que ahí tenés todas las promociones, además tenés todos los precios, tenés todas las formas de pago. Y qué más querés, tenés todo el calzado para tu familia solamente en Casa Sallán. Espectacular, amigos, como por ejemplo en este momento nosotros nos vemos a un cero kilómetro de la mano de Finance Group. Así es, anotá el número de teléfono, 3813-024-158. A través de ese número de teléfono podés hacer tu consulta, pero también podés sacar un turno e ir directamente a la cera 143 en Capital, y también en Concepción. Tiene su dirección también allí, pasan a la Perla del Sur. Juan Gorena al 1600. Ahí está. Es en la ciudad de Concepción. Tengo muy buena memoria. Bien, contactan con un promotor, ustedes eligen cuánto van a pagar de cuota y además están los diversos sistemas en llave por llave o se vas a una moto y te traes un auto. ¿Qué más querés? Dios mío, qué bien. Espectacular. Cumplís tu sueño, nosotros nos vamos a la pausa, amigos. Vamos corriendo para allá. Dale, dale. Vamos, dale. ¡Ya volvemos! Acercate a conocer el lugar donde las flores naturales son las protagonistas. Arreglos florales, ramos personalizados, centros de mesa, todo para tu evento. Florinda, una flor para cada ocasión. Avenida Perón 47, tenemos envíos a domicilio al teléfono 381-381-599-5005. Berna Deportes, Monteagudo 512, Planta Baja C, San Miguel de Tucumán. Conseguí tu moto en Brual Motos, concesionario oficial, 9 de julio, 184 Monteros. Con mucho picante, con mucho picante, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahora con Bazar Yapur, somos tu bazar online, estamos más cerca tuyo. Lanzamos nuestra tienda online para que puedas comprar todo lo que necesitas desde la seguridad de tu hogar. Ingresá a www.bazaryapur.com.ar Elegí el producto que necesites, pasá por el carrito y te lo enviamos a tu casa Bazar Yapur, estamos más cerca que nunca Sabores de Barrio Norte Los mejores sabores en tu casa Sándwiches, minutas, empanadas y tremendas hamburguesas Comunicate al 421-7604 o por WhatsApp al 3815-307744 Bárbaro y atención porque, a ver, Miriam No, no, es el momento más incómodo que he tenido en cuatro años de programa, le digo Es más, yo te voy a mirar a vos a la cara, no la puedo mirar porque mi... Pero no te vayas por la tangente porque tenemos que hacer otra cosa antes Ah, bueno, ah no, por este momento es el más lindo Lo que pasa es que tenemos una ratita cerca de acá de la mesa Entonces Miriam va a presentar los productos ¿Podés comer o no? Comente vos la galletita Ahí está, muy bien, las crocantes que son de la panerita Así es, por supuesto, y recordá que son las nuevas galletitas de agua de la panerita Son más crocantes y ¿sabés qué? No tienen sal Son exquisitas Bueno, muy bien, todos los días para tu desayuno, hasta como colación la puede estar Colación, le ponés un tomate arriba, un poco de queso, vamos adentro y corta la bocha Así voy a estar Así que, amigos Así ¿Por qué así? ¿Por qué está Rosandra Molina? No, no, pero no No, 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 no No es por vos, Rosandra No es por vos, Rosandra Es por eso que trajiste el día de hoy Por las vaquitas que entran No pasa nada, Miriam, no pasa nada, Miriam, les voy a mostrar Le hacemos un primer plano, ahí está, mirá, son las ratitas de laboratorio Esta se llama Estelita Hola, por favor Hola, Estelita, ¿cómo te va? Y la otra se llama Tuna Tuna Esta le va Es familia del Tune de nuestro productor, ahí está Miriam, de presión Qué linda Ahora, ¿esas son las ratas que andan por la casa? Que vos metés el zapato y te encontrás una ahí No, no, no Son muy limpitas estas, ¿no? Estas son ratitas, ratones en realidad La rata es más grande Estos son ratoncitos Tienen pelitos Y ahí sí, tienen un pelito suave, pegado al cuerpo así Y bueno, tienen 35 días, estos son pichones, digamos Pero en realidad, estos ratoncitos, si bien son mascotas estos dos ¿No es cierto? Me los prestó una amiga, gracias Hay gente que tiene ratoncitos de mascotas Y no puede tener gatos, ni perros dentro, cerca porque lo van a burpar Sí, si tenés el lugar adecuado para cada uno Y con mucho cuidado hay que ver qué mascotas pueden convivir Y estos no conviven con gatos, ¿es verdad? ¿Eso como el Family Jerry? No, no, bueno Esta familia no tiene gatos, digamos Tiene estos ratoncitos y tiene otros animalitos Pero en realidad, lo que les quiero contar Es que estos ratoncitos Son muy utilizados en laboratorio ¿Por qué? Porque son endogámicos Es decir, ellos Esto se creó en Estados Unidos, estas cepas Esta se llama Val C, esta cepa Esta me hace acordar a Stuart Little Sí, bonita Los chicos que están viendo la tele en la casa Es como el ratoncito de la película, este de Stuart Little ¿Se acuerdan? De Stuart que andaba Acá hay algunos que se la querían morfar recién ¿Cómo era? Son lindas las ratonitas Como extraterrestres Esta cepa se llama C57 y esta Val C Esta es albina y esta es negrita Ahora, súper calentita Estos son los animalitos que se usan en los laboratorios Claro, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque como son endogámicos y se juntan entre ellos Es una línea consanguínea Ellos, la gente, los científicos que tienen que hacer un experimento Por ejemplo, tienen que probar un medicamento, una droga Tienen que evitar que haya alguna confusión con algún problema genético Entonces, como la parte genética de estos animales es siempre igual Porque son endogámicos No hay ningún problema de confundirse Y aparte es un bichito Que se reproduce fácilmente No gasta mucho para tenerlos en los laboratorios Y tiene un sistema inmune muy parecido al nuestro Entonces, eso hace que sea muy factible Hacer experimentos en ellos Y transpolar al ser humano Por ejemplo, este se puede usar para el cáncer Para investigar el cáncer Aquel se usa para la diabetes ¿Entendés? Ah, muy bien, muy bien Sirve, tiene un valor importante Para cuidar nuestra vida también Muy importante Ahora, ¿sabes los toques? Están muy calentitos Y son, es como un raso ¿Están muy calientes? Ellos son muy calentitos y necesitan Vos viste que cuando entras a un bioterio Para que la gente lo entienda Es el lugar donde se crían estos animales Siempre tienen muchas horas de luz Y eso permite que haya un calorcito especial Ellos no pueden estar en el frío Porque les hace mal Ahora, este es lo que lo trajiste Sí Este habitáculo Sí Eso es para trasladarlos Esto es para trasladarlos Generalmente cuando lo tenés en casa ¿Qué es lo que tenés que armar? Bueno, se los puede tener en una pecerita Por ejemplo, con viruta Hay jaulitas especiales Pero tienen que tener una camita Esto yo lo dejé sin la cama de viruta Porque la cama de viruta Quizás hacía que usted no lo pueda observar mejor Pero siempre tienen una camita Ellos hacen un nidito Y son de esconderse ellos Cuando tienen miedo se esconden Y bueno, es importante saber Digamos que son animalitos Que no cursan con muchas enfermedades Solamente pueden tener ¿Cuántas crías pueden tener? Por ejemplo, te sirvas una pareja Cuatro o cinco crías ¿En el año? No, no Acá rato, sí Porque ellos tienen una reproducción muy A la mierda Claro, ellos La gestación dura 21 días A los 21 días destetan Y ya dentro de poquito Estos ya van a poder ser madre hipática Mirá vos qué bien Y ahora vos sabés que También viéndolo de cerca He observado que Es como que se daban calor O se daban protección también Los dos, sí, sí, sí Y tienen unos dientecitos He observado muy pequeñitos Son roedores No sabés Cómo les gusta roer todo Ajá Se pensaba que comían solamente El balanceado de ratas No, el ratón puede comer de todo De todo Vos le das Le encanta la manzana Le encanta la zanahoria Lo que vos quieras Son omnívoros Omnívoros Comen de todo Ah, bien Y si me muerden Suponte ¿Qué me puede suceder? No, nada Aparte estos son re buenos Una porzoña No, nada, nada, nada No, no Transmite muy poca enfermedad Porque por eso te digo Al ser endogámicos Son bichitos muy limpitos ¿Qué tiempo viven? No, pueden vivir este tipo de ratocitos Tres años Un año De un año y medio a tres años La rata blanca vive más Hasta cinco años Yo tengo pacientitos Estos ¿Y le gusta el rock? Hay ratas Bueno, la forma de agarrarlos Tienen que saber Se agarra de la base De la cola ¿No es cierto? Para que el chiquito Que lo quiera tener Sepa cómo manipularlo ¿Cómo come el ratoncito bebé? ¿Qué tiene? ¿Tetita? Claro Son mamíferos Sí, claro Pero por eso Se destetan a los 20 días Más o menos Pero te juro Ese día ya la mamá los deja Y ya empiezan a comer Balanceadito Esas cosas De a poco Comen de todo Hasta el cable A mí una vez me comieron El cable de la camioneta Es una Hay mucha gente Que le gusta A otras le tienen Como vos Miriam Que le tenés como A prensión A prensión Pero no son malos O sea, me pongo loca Cuando veo unas cosas estas No es la rata No la vas a usar a esa en contra No es la rata que está en la casa No es lo mismo esta ratita Que es totalmente limpita A la que está en la casa Es roedor y punto Es roedor Y ese anda entre la basura Claro Tiene otros bichos en la boca Exactamente Rosandra, ¿Tenés animalitos A margen de Que no los podés regalar a ellos Porque tiene su dueño Pero tenés perros y gatitos Hábleme porque esta tarde Van a llevar Van a llevar cachorros Y algunos gatitos Para el que necesite Y sobre todo Tengo perros adultos Para regalar Hay uno que Este Bueno, lo estoy ofreciendo Tiene tres años Para el que necesite Un perro adulto Ese está para ubicar también Bien Ahí tenemos Por ejemplo Un lugar donde pueden estar Así se le puede acomodar Con la viruta Bien Ahí está Perfecto Rosandra la querida A cuidarse mucho Entonces Igualmente Muy lindo Me imagino que los chicos En casa lo han disfrutado Porque por ahí lo ven en las películas Se lo tenés en vivo y en directo Y agradezco a Francesca Que me los prestó Muy bien Bueno Hacen 35 minutos Bueno, está bien Está bien Gracias, eh Mirá la propuesta que tenemos para vos Todas tus compras de librería Podés hacerlas sin salir de tu casa Desde un celular O PC Comprá por internet En copitec.com.ar Tu librería en la red Comprá seguro Todo lo que quieras Y si estás en San Miguel de Tucumán Observabuena Los llevamos a tu casa Gratis Totalmente gratis Copitec.com.ar Marce Así es Excelente, Miriam Y nos vamos a ir A hablar de economía Datos importantes Qué pasa con El ingreso familiar de emergencia Los datos del Procrear Tan importantes y demás Y la economía Que está Realmente con muchos títulos Hoy Con Mario Coltan Mario, querido Buen mediodía ¿Cómo estás? Marcelo Qué gusto Hola equipo De mucho picante Un placer Como siempre Bien Muy bien Muy bien Por supuesto en casa Cuidándonos Sobre todo en este momento Que tenemos que tener mayor celo Que no nos entre miedo Pero sí Mucho cuidado Mucho cuidado Porque en Tucumán No estábamos exentos De que llegue Así que con mucha responsabilidad Muy bien Vamos con los temas De la economía nuestra Este Dos temas que trajimos Para compartir Uno Tiene que ver Con este remanido Repetido tema Del dólar Que Muchos argentinos No tienen nada que ver Con el dólar Pero que está En todo medio De comunicación Y tiene que ver Con esta propuesta Que yo envié Al Banco Central Donde he planteado La necesidad De incrementar El impuesto País Al dólar Oficial Para eliminar Todo el negocio De lo que se llama Comúnmente Las cuevas Donde se alimenta Permanentemente La timba Y la especulación Financiera Ustedes saben Que hay un dólar Oficial Que es el dólar Que sirve Para fijar precios A las exportaciones Y a las importaciones Y para acceder Al dólar Hay que pagar Un impuesto País Que es del 30% Y mucha gente Genera En esta especulación En esto Que le llaman Muchas veces Los arbolitos Del centro Allá Por la calle San Martín Cambio 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 Lo tenés ahí Por la San Martín Exactamente Que muchas veces Hasta que Incluso sin barbijo Están vendiendo Esos dólares Que son Parte de la especulación Y que muchas veces Nos venden La idea De que En ese Cambio Del dólar Que lo compramos En el banco Con el dólar País A 100 pesos Vamos a la calle Lo vendemos A 123 125 130 Creemos que Hacemos una diferencia Y tenemos Una ganancia De unos pesitos Yo he planteado El aumento Del impuesto País Porque tenemos Que entender Que ese aumento Del precio Ilegal Del dólar Blue Lo que está Haciendo Es poniéndole Presión A los precios De la canasta A los precios De referencia De los productos Que todos Los argentinos Terminamos pagando En definitiva Lo que creemos Que hacemos La vivada La famosa Picardía criolla De que hacemos La diferencia De unos pesos Alimentando El aumento Del precio Del dólar Ilegal Lo terminamos Pagando Con el otro Bolsillo Cuando vamos Al súper O cuando vamos A pagar Los servicios Y vienen Con los recargos Por eso Insisto Que tenemos Que hacer El esfuerzo De entender De no ser Funcionales A estos Pícaros De siempre Que especulan En los niveles O en paralelo En la actividad Ilegal Argentina Y esto Es un buen Dato Entre el 24 de agosto Y el 4 de septiembre Va a ordenar La deuda Externa Argentina Y nos va A quedar Únicamente Negociar Con el Fondo Monetario Internacional Y vamos A cerrar Un ciclo O vamos A ordenar Un ciclo De lo que Hemos compartido Contigo Marcelo Muchas veces Este nivel De endeudamiento Terrorífico De la economía Argentina Para que De nuevo Recuperemos La confianza De a poco En nuestra Moneda Esto es muy Importante Porque cuando Trabajemos En pesos Cuando pensemos En pesos Cuando ahorremos En pesos Toda la economía Va a ser Mucho más Natural Más normal Y vamos a tener Nosotros Las herramientas Para el control De nuestra Propia economía Y nuestro propio Proceso De cuidado Del bolsillo De los argentinos Este es un primer Dato que quería Compartir Insisto Este proyecto Ya llegó Al Banco Central Ya lo tienen Directores Del Banco Central Y una primera Señal Una buena Señal Que hemos recibido Es que el Ministro Guzmán Le dijo Al presidente De la nación No cierre La venta De los 200 dólares Pero si Vamos a cerrar Todo lo que Es Las maniobras Especulativas Y por eso Se cerraron Casi 5 mil Cuentas De operadores Que acá Lo hemos definido Contigo Marcelo Que son Los Coleros Digitales Lo hemos llamado Acá O coleros Cambiarios Que es gente Que se presta Para los tenedores De dólares Para comprar Más de los 200 No nos dejemos Usar Seamos Muchos beneficiarios De la IFE También Mario Recuerdas Que en un momento También eran Convocados Para comprar A través De ese beneficio Esos 200 dólares O lo que se podía Comprar Y realmente Le pagaban Un plus Por ello Y entramos Y entramos En ese mercado Negro Que es Termendo Ustedes Entiendan El Estado Todos nosotros Hacemos el esfuerzo Para que más de 9 millones De argentinos Reciban El aporte Del Estado De 10 mil pesos Es para sostener O ayudar A sostener La familia La mesa Nuestra De cada día No usemos A eso Para incentivar La especulación La especulación Lo único que hace Es favorecer La timba financiera Para que ganen Unos cuantos pícaros Cuidemos nuestro bolsillo Porque si cuidamos Lo nuestro Cuidamos Lo del conjunto Y acá viene De nuevo El tema De la responsabilidad Social Si no hay Comprensión De la responsabilidad Social Tanto en lo sanitario Como en lo económico Como en la seguridad Bueno Estamos en el horno Perdóname la expresión Si no entendemos Que tenemos Que pensar En nosotros En la familia Y en la sociedad Donde vivimos Comprometemos La suerte De todos Mario Para hacer De la UAH Y también De las jubilaciones Ya en los últimos minutos De esta charla Exacto ¿Cómo es el mecanismo Tras aumentos? Quería Quería compartir En eso Lo que fue La decisión Del aumento Del 7,5% Del mes de septiembre Ya que Se volvió A aplicar Porque no se resolvió Aún La nueva Fórmula De actualización Automática De los haberes Previsionales Tema Tema que va A entrar Al Congreso Para tratarse En el último Trimestre Del año 2020 El dato Más significativo Es que Los incrementos Del año 2020 Más los bonos Que recibieron Los jubilados Permite afirmar Que el incremento De este año Ha logrado Superar El aumento Del proceso Inflacionario Recuperando Tres puntos Por encima De la inflación No quiere Decir Que sea La mejor De las situaciones No quiere Decir Que estemos Conforme Que los haberes Jubilatorios Tengan un Inicio Un punto De arranque En los 18 mil Pesos Tenemos Que superar Y tenemos Que estar Por encima De los niveles De pobreza Pero esta Es la realidad Que tenemos En la Argentina Pero el dato Significativo Es que Recuperamos Tres puntos Frente a los 20 puntos Que perdimos En el año 2019 Finalmente Quiero Compartir Con ustedes De que Hay un dato Más Que nadie Lo menciona Los medicamentos Para los Afiliados Del PAMI Continúan Congelados Hasta el Próximo 31 de Octubre Lo que Representa En los Ingresos De nuestros Mayores Adultos De un Promedio De 2.500 Pesos Más Que es lo Que gasta En promedio Cada mayor Adulto Cada jubilado En concepto De medicamento Para la Calidad de vida Y salud De nuestros Mayores Con esto Quería Un poco Redondear Los temas Que pensaba Que eran Los más Significativos Pero sobre Todas las Cosas Poner Atención En que Hay toda Una Batería En la Idea De que Se quiere Volver A ajustar Con los Jubilados No Gente Venimos Arrastrando Una Situación De muchos Años Lo que Se trata De hacer Es de Ir Recuperándolo En la Medida En que Recuperamos La capacidad Económica Y de Soberanía De la Argentina Puede Sonar Muy En soledad Este amigo De mucho Picante Sosteniendo Esta concepción De la Economía Pero es La mirada Que tenemos Que ponerle Porque Todo el Mundo Carga Tintas En que Hay un Retraso En la Recomposición De los Haber Haber Jubilatorios Sin Lugar A duda Los Haber Jubilatorios Están Retrasados Y por Último Redondear Este 7,5 Ya no Es por Escala Sino Que es Un 7,5 Para Todos Los Haber Jubilatorios Independientemente De los Niveles De ingresos Un abrazo Mario Querido Muchas Gracias Cuidate Muchísimas Gracias Y para Más Dato El Próximo Sábado En Economía De Bolsillo Vamos A ampliar Sobre Esto El Aumento De Los Combustibles Y Muchos Temas Más Y Por Supuesto Le Anticipo Vamos A estar Por Lule Así Que A los Amigos De Lule Nos Vemos El Sábado Ahí Está Te veremos El Sábado Mario En Economía De Bolsillo Como Siempre Muchas Gracias Nosotros Nos vamos A la Cocina Picante Por Supuesto Porque Estamos Con Estas Milanesas De Berenjenas Y No Me Voy A Cansar De Decir Que Son Una Delicia Porque Vamos A Hacer No Me Pongas Así Porque Va A Ser Espectacular Mira Lo Que Tengo Acá Voy A Hacer Exactamente Cuando Pase La Pandemia Que Voy A Hacer Una Junta De La Plaza Pero A Favor De La Milanes De Berenjena ¿Qué Le vamos A Poner Acá Cebollita Solo Se me Hace Escuchame Le vamos A Poner Cebollita De Verdeo Y Jamón Cocido Cortado Bien Chiquitito A La Panceta Que Ya Teníamos Si Acuerdan Va A Largar Un Poco De Líquido No Hace Falta Que Le Pongan Aceite No Hace Falta Que Le Pongan Ninguna Materia Grasa Porque Ya La Panceta Es Bien Pero Bien Grasosa Lo Que Vamos A Hacer Es Cocinar Acá Mezclar Y Esto Va A Servir Para Ponerle Arriba La Berenjena Que Le Va A Dar Un Sabor Increíble Si Podemos Ver Acá El Costadito Sabes Que Tengo Tengo Ya Salido Del Horno El Zapallito Está Buenísimo Ahí Lo Dejamos Que Se Enfríe Porque Enseguida Tenemos Horno Fuerte La Mantequita Ahí Mirá Como Está Buenísimo No Así No Tiene Que Tener Ningún Tipo De Resistencia Cuando Ponemos El Cuchillo Y Ahora A Lo Nuestro Vamos A Por Ella La Milanesa De Berenjena ¿Qué Vamos A Hacer Te Acordás Que Decíamos Del Amargor De La Milanesa Y Todo Eso Cuando La Dejamos En Sal Podemos Ver Que En La Superficie Empieza A Exudar Entonces ¿Qué Vamos A Hacer? Vamos A Dejar Que Exude Vas A ver Que Está Como Transpiradita La Milanesa En Muchas Cosas Un Líquido Transparente En Otro Un Poquito Más Marrón Entonces ¿Qué Vamos A Hacer Con Un Papel De Cocina Vamos A Sacar Y Desechar Todo 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 Ese Líquido Que La Milanesa Está Despidiendo Está Diciéndole Adiós Bien Entonces Una Vez Que Sacamos Exactamente Chau No Vuelvas Más Amargor Así No Le Quiten Fama A Mi Bien Amada Milanesa De Berenjena Obviamente De Los Dos Lados Vas A Ponerle Sal Y Vas A Ir Sacándole El Amargor Y Ahora Viene ¿Sabes Por qué Una De Las Cosas También Que Es Súper Sencilla Hacer La Milanesa De Berenjena Porque Es Fácil De Manipular Cuando Armamos No Nos Quedamos Con Las Manos Hechos Como Un Guante De Pan Rayado ¿Sí? Entonces ¿Qué Vamos A Hacer? Vamos A Pasar Siempre Es Bueno Cuando Hacemos Milanesa Ya sea Cualquier Tipo De Milanesas Trabajar Ordenaditos ¿Para Que? Para No Va a Hacer Un Hinchastre En Toda La Cocina Obviamente Manos Súper Pero Súper Limpias ¿Y qué Vas A Hacer? Vas A Diagramar Así Mira Vas A Tener Berenjena O La Milanesa De Nalga La Huevada Donde Vas A Pasar Bien Al Lado El Pan Rayado Y Al Lado También Sabes Que Vas A Tener Una Asadera Ya Súper Pero Súper Engrasada Con aceite Con manteca Con lo que quieras De esta forma No vas a hacer Un enchastre En la cocina Que por ahí Pasa Dice La verdad Que no tengo Muchas ganas De hacer Milangas ¿Por qué? Porque la cocina Queda hecha Dada vuelta Lleno De pan Rayado Por todos lados Y las manos Me quedan Como las manos De Hulk Así Lleno De pan Rayado Entonces ¿Sabes qué? De esta forma ¿Qué vas a hacer? Vas a mantener Mucho más limpia La cocina Más ordenada No vas a tener Problemas con esto Si podes ver Ya voy organizando Y solamente Tengo pan Rayado En la mano O sea No estamos Contaminándonos Con nada ¿Bien? Eso es importante Otro datito Curioso Porque estas Milanesas ¿Sabes qué? La vamos a hacer Gratinaditas Con la panceta Con todo eso Arriba La milanesa En un punto ¿Qué le pasa? Mirá Acá te muestro Tiene como una pancita Que son los bordecitos ¿Bien? Las puntas de las berenjenas Bueno Esto lo ponemos De la parte más lisa Siempre abajo Para cuando saquemos del horno Demos vuelta Nos quede la parte Con más superficie Para poner el quesito Porque si no Se nos va a ir Para todos lados ¿Bien? ¿Cuánto tiempo? Antes de ir al horno ¿Qué vamos a tener que hacer? Siempre Un toquecito de aceite Arriba Porque si no Quedan como Como pálidas No tienen que quedar pálidas Esto tiene que quedar Súper, súper hidrataditas Las podés hacer fritas También tranquilamente Cuida siempre el aceite La temperatura del aceite Si la haces frita Para que no se queme El pan rallado Eso es importante A los 15 minutos La controlás Si ya está Damos vuelta Y solamente va a quedar gratinar Yo me quedo acá ¿Sabés qué? Dándole amor Al puré este Y sacando Que ya en 5 minutos Mirá lo que es esto Ya va a estar Totalmente listo Para que vaya Arriba De nuestras milanesas ¿Sí? Así que Me quedo haciendo milanesas Porque somos un montón Y todos quieren milanesas De berenjena Todos acá quieren milanesas De berenjena ¡Qué va! Escuchame Bueno, hoy le metemos Los cuernos agrocarnes Porque, ¿sabés? Ahora nos vamos con Miriam A comprar la molida A 190 pesos el kilo Impresionante Pero también tenés el asado ¿Eh? Premium A 290 pesos El kilo Impresionante Y ya vamos a estar hablando Por supuesto Sobre estas grandes ofertas Y promociones Que tiene Agrocarne Exactamente En el mercado del norte Los locales que ya están ahí Son populares Vayan y son espectaculares Y atención Porque nos vamos A buscar la oferta De Tu Buen Gusto Escucha esto Y ofertón No oferta Ofertón Durando en mitad De Star Cor Por 820 gramos 99 pesos La podés conseguir En una de las tres direcciones Piedras Esquina San Luis Es una de ellas Congreso 1296 Y la tradicional Que es Mendoza 739 Local 37 En el mercado del norte Son unas ofertas Podríamos decir Que son ofertas De película Exacto Un abrazo A Gustavo Campero Y dando de película Vamos a hablar De el festival De cine latinoamericano Cortala Que es uno de los tantos Esperados Y con unas repercusiones Impresionantes De las ediciones anteriores Así es Y ya estuvo anteriormente Contándonos cuando era La convocatoria Y es por eso Que saludamos a Fernando De la Orden ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Fernando? Muchas gracias Por la invitación nuevamente A contarle a la gente Las cosas lindas Que hacemos aquí en Lleva Qué lindo Recordamos que es un festival Con proyección latinoamericano Y por ende Se ha decidido Ante la gran convocatoria Ampliar un poquito más Sí, justamente Bueno Este festival Cortala Es un festival independiente Que cuenta con el apoyo Del municipio En esta onceava edición Del Cortala de Lleva Buena Festival latinoamericano De cortometraje Edición especial Autocine 2020 Es el nombre completo Realmente muy contento Porque quiero contarle Que hay más de 150 Incriptos ya De toda Latinoamérica Cortometrajes de Colombia De Chile De Uruguay De Paraguay Obviamente de Argentina De casi todas las provincias Y hemos recibido Parte del equipo De la producción La solicitud De ampliar Este festival Un par de días más Exactamente una semana Lo que es la convocatoria Y por ende También va a ser Una semana más El inicio del festival Que estaba proyectado Para el 8 de septiembre Lo vamos a comenzar A proyectar En el formato de autocine Ahí en el predio contigo De la Casa de la Cultura Y también a través De la Gaceta Play El día 15 de septiembre Y va a terminar El 21 Que es el día de la primavera Bueno Sin duda En este tiempo De pandemia También Muchos aprovecharon Para hacer uso De la creatividad Sin duda Exactamente Es una actividad Realmente muy 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 recreativa Justamente Y que agudice El ingenio De los cineastas De toda Latinoamérica Que bueno Y a ver Siempre Este festival Brindó A ver Sorpresas Por la originalidad Por el laburo Porque hacer cine Es una industria tremenda Que se ha trabajado A muchísima gente Tenemos acá Nuestro productor general Que es cineasta también Con la productora Álbor Negro Pero hay cuestiones También que están ligadas A el empleo A generar Esta industria Sin humo Que en la Argentina Estuvo mucho tiempo Relegada A que no había fondos Y demás Pero el cine latinoamericano Creció muchísimo El cine mexicano El cine colombiano Totalmente El peruano Y hasta el boliviano Que también estuvo relegado Con el tema De los fondos Para hacer cine Ahora Ya llegaron Algunas propuestas Que nos han sorprendido Fernando Mirá Yo no he tenido La particularidad De ver nada Y mi intención Es no ver nada Realmente un trabajo Muy grande Que va a hacer La gente El jurado Un jurado Que va a estar Integrado Por personas Muy referenciales Del rubro Del ente de cultura De provincia De acá de Tucumán Que está como Oficiante también De la escuela de cine El actor Que hizo de Monzón En la película La miniserie Esa que estuvo Este año Y el año pasado Como gran estreno También Jorge Román Si no recuerdo mal El nombre También va a estar Dentro del jurado Ricardo Podaza La verdad que van a tener Un gran trabajo Y ya tenemos Más de 150 Cortos mandados Así que Que bueno Se viene mucho más ¿Cómo va a ser? Sabemos que todo Va a ser virtual O sea todo A través de comunicación Y las charlas Los encuentros Con cada cineasta ¿Cómo va a ser? Mira, los cortometrajes Llegan a una base de datos Se hace un filtro de eso Y de ahí se seleccionarán Los 50 mejores cortometrajes Que entrarían Digamos Dentro de la fase De finalistas Esos 50 cortometrajes Aproximadamente Pretendemos proyectarlos Dentro de la semana Que pretendemos hacer El Festival Cortal Que va a comenzar Como les decía El 15 de septiembre Durante 6 días En realidad Hasta el 21 de septiembre Terminando con el día De la primavera Y hay 5 rubros La verdad que es un trabajo Muy, muy ardo Que van a tener La gente del jurado Por eso se ha Pretendido ser Bastante ecléctico En el sentido De que esté la universidad De que esté La ente de cultura De que esté Gente de Buenos Aires Estamos cerrando Con algunos artistas Y actores fundamentalmente Y también productores De cine de Buenos Aires Para que colaboren En lo que va a ser La selección De este festival Y cómo fue la convocatoria Para los tucumanos Cómo Participaron No participaron Mira, sí, sí han participado Hay varios cortometrajes De tucumanos Gente que En realidad Como esto Una de las bases Y condiciones Que sean Desde el 2019 De enero de 2019 Hasta este mes Le ha dado la posibilidad A algunos cortometrajes Que se han hecho El año pasado Que no han tenido La posibilidad De presentarse En ningún lado De hacerlo En esta oportunidad Justamente Uno de El pedido Es de uno de ellos De acá De un tucumano Que nos pedía Como estaba todo parado Él no pensaba Proyectar su cortometraje En ningún lado Este Porque este festival Tiene la particularidad Además de que A nivel mundial No se está haciendo O sea La verdad Que ha tomado La aposta en esto Y con mucho orgullo Puedo decirlo De que hemos sido Hemos puesto pila Para adelante Para hacer el proyecto Y además Al tener la actividad Tan cuidada Como el autocine Digamos Donde la gente No se baja el auto No hay contacto físico Solamente todos Del mismo núcleo familiar Eso va a hacer Que la actividad Sea súper cuidada Y sana Que es nuestra intención Claro Ahora Fernando A ver Y el ganador Los ganadores Los referentes Más importantes ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Va a haber algún reconocimiento También Aparte del municipio? Mira Hay 135 mil pesos En premios Para los 5 rubros Que son Mejor cortometraje Latinoamericano Argentino Regional Que le decimos Pachamama Menores de 18 años Que son los nuevos creadores Y también En el rubro animación Particularmente Ahí hay una cosa Que me parece muy importante Además de lo económico Estos 135 mil pesos Es que van a recibir Los ganadores Un premio especial Que es una estatuilla Diseñada Y creada íntegramente Por un artista Que Alejandro Contrera Que ya está trabajando En eso Está haciendo Su famoso personaje Tipito Así que Eso va a ser Uno de los premios físicos Por decirlo de alguna manera Nos encargaremos De hacerlos llegar A la gente de Colombia Si gana Por ejemplo Así que Además de lo económico Está este premio Y un montón de menciones Porque hay varios rubros Mejor actor Mejor vestuario Mejor iluminación Mejor sonido Creo que Más allá Del beneficio económico Que es muy bueno Y que vos hacías Recién Referencia Marcelo Porque en este momento De crisis Es importante Que los artistas Tengan una forma De adquirir Divisas económicas Este Creo que también La posibilidad De que tengan un espacio Para poder mostrarse Y proyectarse A nivel latinoamericano Y nosotros Hacerlo de Yerobuena Para nosotros Es muy importante Y de poner en función Su trabajo Para los que lo crean Totalmente Bueno Realmente felicitarlo Y vamos a esperar Que llegue ese momento Para conocer él Y los ganadores Vamos a estar mostrándole Todas las cosas Que pasen acá La verdad que muy agradecido De ustedes Que nos permitan contarle A la gente Por favor Y agradecerle también Especialmente A la ente de cultura De la provincia de Tucumán A la escuela de cine A dos o tres espónsores Que se han sumado Y que son para nosotros Muy importantes Y que nos permiten hacerlo Más grande todavía A esta fiesta Bien Corta la Yerobuena Sigan adelante Fer Gracias Ahí está Perfecto Bueno Tenemos una propuesta Más para la gente Mira Sabores Natural Y Fit Alimentos dietéticos Y orgánicos Productos especiales Y suplementos deportivos Sabores Natural Y Fit Galería La Gran Vía Local 8 San Martín 643 643 Tenemos el cinto El cinto marca Brumel También Ahí está De cuero Tenemos la remerita Que es una roya Está espectacular Muy bueno Y el saco Y el saco Está increíble Elegante Es una tormenta de pacha Peluquero Peluquero que tiene Peluquero que tiene su peluquería Centro de estética En ese lugar Es uno de los lugares Que tiene la zona Ahí en Barrio Norte Y con todas las medidas De seguridad Por supuesto Sanitarias Y demás Con los turnos En el teléfono Que aparece en pantalla Desde las 10 de la mañana Comienza la atención Hasta la tarde Por supuesto Para que usted vaya Con su familia Y nos vamos Rápidamente al sur De la provincia Miriam Porque Te robé la chalina No mostraste la chalina El día de hoy Esa chalina Es fantástica Es calentita Tiene tu perfume Tiene tu perfume ¿Viste? Me gusta el perfume Nos vamos a Graneros Así es Al sur este de la provincia De Tucumán Donde se sigue trabajando Pueblo Sujante Pero además Como siempre Se necesita de una mano Ahí está el Estado Para coordinar Para colaborar Y por qué no Para ayudar En este caso A este tipo de emprendedores Mano de obra Trabajo Todo Tal cual Exactamente Con las medidas sanitarias Teniendo en cuenta Todo lo que tiene Allí Graneros En el marco de la lucha Contra el coronavirus Bueno Muy bien ¿Te parece un cortecito? Sí Un corte Ya viene Gonzalito Vamos a ir de pesca Bueno Vamos a ir a pescar También con Gonza Todo esto en el próximo bloque Ustedes no son como esos pescadores Que salen No sé Con 10 anzuelos Y 3 botellas de vino Y 4 kilos de asado Y todo lo demás No, no, no ¿No? Una de la más buena ¿No lo vas a ayudar? Sí, hermano Muy triste Mortadela, no te olvides Por la duda Va a llamar la pesca Hacemos una pausa Ya volvemos aquí Con Mucho Picante Con Mucho Picante Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta, qué rico Con Mucho Picante Con Mucho Picante Me gusta, me gusta Me gusta Marques y asociados Marques y asociados Es construir Y construir es avanzar Ir por más Por eso sumamos un nuevo concepto en tipologías Evolution Diseños renovados Arquitectura de vanguardia Espacios más flexibles y funcionales Y principalmente con proyección de futuro Listas Para entrar y vivirlas Y para que toda la Argentina Viva un mejor futuro Ahora Llegamos a todo el país Marques y asociados Constructora desarrollista Tu Casa El Mejor Lugar Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi mesa nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel ahí ven Devórame otra vez Devórame otra vez Con una gota de hepatalgina Yo siempre me siento muy bien Y ven Devórame otra vez Tomalo antes o después de las comidas Con hepatalgina me siento bien ¿Qué es la Eva Copa Menstrual? Un antes y un después en tu vida Antes de la copa Te quedabas sin reservas en el peor momento Después de la copa Estás siempre lista Antes Ibas todo el tiempo al baño Ahora Estás tranquila por 12 horas Antes No sabías que tu primera toallita Aún contamina Ahora Ahora estás consciente Cuando abrís los ojos Ya no podés volver atrás La Eva Copa llegó a tu vida Para que te animes a vivir tu periodo menstrual De una manera diferente Segura Sin vergüenza Sin dañar tu cuerpo Ni el medio ambiente Anímate al cambio Con Eva Copa Sacate todas las dudas En evacopa.com.ar ¿Tenés acidez frecuente? ¿Querés recuperar tu vida? Hacia Top presenta Valdasqui 24 ¿En qué te puedo ayudar? Valdasqui la acidez no me deja dormir Son las 2 de la mañana Y no puedo parar de mirar tele Disculpame ¿Qué estás mirando hasta ahora en la tele? Titanic ¿Titanic? ¿Qué querés? Dura como 3 horas Hasta los músicos se hunden Y vos encima Anda a la farmacia Seguro que te hagan Asia Top Encima Vale ciento y pico Hasta el precio me emociona ¿Qué más querés que haga? ¿Qué vas y lo salves yo? Recupera tu vida con Asia Top Llama al 0800 22 Acidez Moldasqui te ayuda Disfruta un cuidado de belleza que conviene Con Teatrical cuidar la piel de tu cara Es mucho más accesible Porque trae el doble de contenido Que otras cremas Y cuesta menos Además Es la única con células madre De la flor butleja Davidi Que actúa de célula en célula Humectando la piel intensamente No te las pierdas Descubríla en sus cuatro variedades Humectante Antiarrugas Aclaradora Y desmaquillante También conseguilas online ¿Cómo pasar la cuarentena en casa? Armen una rutina Establezcan horarios de sueño Tareas Trabajo Juegos Cuiden la higiene entre todos Los chicos pueden ayudar a limpiar y ordenar Jueguen con los chicos para distraerse Recuperen viejos videos Miren fotos Películas Canten Bailen juntos Al virus lo frenamos entre todos Seamos responsables Fundación Boreal Como todos ustedes saben Además del legislador Soy médico Y sigo de cerca los datos de esta pandemia Como no tenemos una vacuna contra el coronavirus Continuemos haciendo bien las cosas Manteniendo el distanciamiento social El uso del barbijo El lavado de manos Y la protección ocular Si seguimos en este camino Pronto volveremos a estar juntos Quedémonos en casa Los mejores productos para vestir tu cocina Están en Bazar Yapur Mira 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 Sábado de la pregunta ¿Cómo se puede hacer las mangas? Continuando con los chicos Así que veamos a la vista Tento la palabra Tento la palabra Alba ¡Gracias! ¡Gracias! En Concepción, San Martín, Esquina Padilla. Zumbazar Regalería. Bueno, muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Estamos, estamos donde queremos estar. Estamos preparando. Bueno, vamos a sacar ya a un televidente, una televidente, que se va a llevar, entonces, cualquiera de los premios que tenemos hoy con Club San Bernardo. Removemos, removemos. Saki, sin mirar. A ver la mano primero. A ver la mano. Limpia. Limpia las manos. Dale. Sí. Tiqui, 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 tiqui. Yo, mientras tanto... Llegamos de arriba para abajo, de abajo para arriba. Tienen que estar atentos con el teléfono, porque el número que salga allí lo llamamos y luego tenemos la comunicación, ¿eh? Vamos a llamar a la señora, nos decimos el... No, el nombre solamente. Silvia. ¿De qué zona es? Silvia Susana. No dice el nombre, pero el teléfono termina en 14. Bueno, Silvia Susana, atención, ¿eh? Sacamos un... Amigusti. ¿Cómo se llama? Un suplente. Un suplente. Ahí está, un suplente. Entonces, sacamos y, si no, vamos a ir con Jessica. Bueno, Silvia Susana, atendé el teléfono, ¿eh? Tenés que atender el teléfono. Exactamente. Mientras tanto, nos vamos a exteriores. Exactamente. Está Agustina Jiménez. Vamos contigo. ¿Dónde estábamos saliendo? Muy buen día, chicos. Estamos aquí en el Mercado del Norte porque vinimos a visitar a los amigos de AgroCarnes que hace muy poquito tiempo pudieron abrir su local aquí y están ofreciendo carne de la mejor calidad. Y carne que también elige corcho para cocinar ahí en el estudio. Estamos con Marcelo, el encargado, para que nos cuente sobre la inauguración. ¿Cómo ha sido esto, Marcelo? Buen día. Hola, sí, buenos días. La verdad que la gente nos recibió muy contenta. Tuvimos una gran inauguración. Estábamos acá, vinimos para poder abastecer a la gente de Zona Norte. Muy contentos de esta nueva sucursal que se abrió. Y tenemos unos precios increíbles, precios de locos, como los llamo yo. Están con ofertas de lanzamiento. Sí, oferta de lanzamiento, una calidad muy buena de carne. Tenemos todo lo que es asado, 2.90. Tenemos para milanesa, 3.50, todos los blandos. Nalga, 3.90. Lo que es cerdo, 200 pesos. Una molida de 190, espectacular. Achuras a 190 pesos. El hígado, 100 pesos. Muy buenos precios, precios muy, muy accesibles. ¿Qué cortes está llevando la gente? Y, por supuesto, ¿qué comentario les hacen? Porque encima, acá lo que se ve es que están atendiendo bajo todas las normas sanitarias que se están solicitando hoy en día. La gente lleva de todo, lleva de todo. Mucho asado, se vende mucho asado. Tenemos el mejor asado, el mejor asado con muy buen precio. ¿Van a variar durante la semana las ofertas? ¿Van a estar con el precio de la oferta de todos los cortes? Todos los cortes están en oferta y no vamos a sostener el precio, ya que entre nosotros y el campo no hay intermediario, así que podemos sostener el precio por mucho tiempo. ¿Todos los cortes de carne se pueden encontrar aquí, no? Todo, todo lo que necesiten. Lo que necesiten, embutidos también tenemos muy buenos. Lo que necesiten, acá van a conseguir lo que deseen. Bueno, contanos en qué horario puede venir el cliente, la clienta, a comprar la carne, en qué horario los encuentran y, por supuesto, también cómo están haciendo llegar a las casas, porque también trabajan con delivery. Sí, tenemos el servicio de delivery del envío sin cargo. El horario que estamos atendiendo es de 8 a 16 horas. A partir de este lunes nos vamos a atender hasta 18 horas, ya que la gente lo pidió. Así que vamos a estar de 8 a 18 horas. Y el delivery, bueno, lo pueden hacer por vía WhatsApp o por teléfono fijo. Bueno, se van a comunicar. Nosotros aquí estamos con toda la información. Tenemos Miriam, Marcelo, ustedes van a ver todos los recursos sanitarios siendo aplicados en este local. Y, por supuesto, los clientes contentos de que Agrocarnes haya llegado al Mercado del Norte al alcance de la mano, nos dicen acá, ¿no, Marcelo? Por supuesto, aún sin especialmente con esos precios, ¿eh? Obvio. Tal cual, tal cual. Ofertas toda la semana, imperdible para todos los que estén cerca, los que necesiten comprar, más a esta hora, que ya estamos en horario de almuerzo. Exactamente. Así es, la gente, tenemos mucho, llega mucha gente después de las 14 horas, que es la gente que está haciendo los cambios de turno en el comercio. Necesitamos llegar, entonces estamos para ello, esperándolo. Aquella gente que por ahí se le complica hacer las compras durante la mañana, nos puede encontrar durante la siesta, para poder estar más tranquilo, menos gente, puede hacer su compra, mirar bien, más tranquilo, con mucho cuidado. Bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Nosotros queremos el asado ese. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Claro, hoy vamos a ir a buscar el asado. El asado impresionante, Agustina. ¿Pudiste? No alcancé a escuchar bien, perdón. Espectacular. ¿Cuál es el corte que más se lleva a la gente hoy por hoy? Si una persona va a agrocarne... A ver, Marcelo. ¿Cuál es el corte que más se lleva a la gente hoy por hoy? Y están llevando muchos cortes para milanesas. Mucha milanesa, mucha milanesa, muchos primos para salsa, pero mucho para milanesa. Es un blando muy buena calidad, como lo dije ya, y está en un precio muy accesible. No se compren ningún negocio y tiene el precio que tenemos nosotros. Nadie. Con la calidad que manejamos. Muy bien ahí, ¿eh? Muy bien. Ahí está, el Mercado del Norte, donde están los chicos. Exactamente allí, querida Agustina. Volvemos enseguida con vos. Porque ahora... Está ella en línea. ¿Sí? Sí, ya está. Sí, ese, ese. Ese, ese. Silvia Susana. Hola, Silvia Susana, ¿cómo te va? Ay, te escucho muy bajito. A ver, a la gente del control. Está en Tucumán o en Alaska, a ver. No, no, a ver. ¿Silvia? Sí, sí, te escucho. Yo te escucho muy bajito. Bueno. Bueno, ¿de qué zona sos, Silvia? Don Sur. Esperá que me acaban de dejar. Barrio Sur. Barrio Sur. Bien. Bien, Silvia, bueno, ¿vas a llevarte los premios del Club San Bernardo hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Para ahí. Va. Vamos, Miriam. Ahí vamos, con fuerza, ¿eh? Vamos, ¿eh? Quisiera lo mejor para vos. A ver qué te llamas, Silvia Susana. ¿Sos afiliada al Club San Bernardo? Yo también no. Ah, bien. Yo también no. Tenés que asociarte. Mirá que se vienen con premios fantásticos los otros días. Repartimos 80 mil pesos en juguetes y anteriormente los carritos con mercadería y todo, ¿eh? Exactamente. Vamos, vamos, vamos. Se lleva, se lleva, se lleva, se lleva. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. Se lleva. Uy, para, para que esto, hasta que no pare, no decimos nada. Quédate ahí. Se queda ahí. Te vas a ir a cenar con alguien, a Lolo, ¿eh? Que es realmente un lugar fantástico, una cena para dos personas, Silvia. ¿Tenés con quién ir? Si no, invítame a mí. Sí, me voy a ir con mi hija. Con tu hija. Bueno, muy buena compañía, ¿eh? Muchísimas gracias por haber participado y por estar viendo el programa. Un beso, Silvia. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno. Bueno. Ahí está, gracias. Dos cortes, Silvia. Queda con la producción ahí en línea. Y nosotros vamos a recibir la Verónica. Ah, vino. ¿Es Verónica? Es ella. ¿Estás acá? Con esta presentación. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy no tengo ninguna sonrisa para darles a nadie. No, no, no. ¡Qué bonito, Maricano Marchatrass! Perdón, no me hagan perder el tiempo porque si encima voy a estar casi afuera del programa, al menos voy a aprovechar los minutos. Vamos a hablar de fútbol y el partido de Champions League, que se jugó en el día de ayer para el último clasificado que restaba, para el día domingo jugar frente al PSG. En este caso el Bayern Múnich, en este caso el Bayern Múnich, el Bayern Múnich, perdón, no bajó la guardia después de la goleada que le dio al Barcelona hace unos días. Terminó borrando también al Lyon, que no pudo aprovechar las jugadas que tuvo en el principio del partido y que a partir de ahí podría haber abierto el marcador. Sin embargo, una muy mala disposición táctica con respecto a la defensa terminó haciendo que perdiera el encuentro por 3 a 0 con dos goles de Nabry y con un gol de Lewandowski, un tipo al que conocemos todos los argentinos desde 2014 a la fecha. En el caso del equipo alemán, se quedó con la clasificación y va a jugar por ganar nuevamente el máximo trofeo europeo frente a un equipo que va a jugar por primera vez en esta instancia y que ha puesto mil millones de euros durante los últimos 12 años para llegar a su primera final de Champions League y que tratará de quedarse por primera vez con ese trofeo. Vamos a ver quién lo consigue, si lo consiguen los robots alemanes o si lo consiguen los petrodólares de Europa porque no hay mucha diferencia entre lo que puede llegar a ser la disposición monetaria para el campeón de esta Champions que ha tenido un montón de sorpresas y la hemos visto a través de todos los partidos. Inclusive, en el día de ayer, uno de los que convirtió los dos goles del partido, Nabry, fue el que terminó declarando contra Koeman en el día de hoy que se ha hecho cargo de Barcelona y vamos a ver qué es lo que termina resultando de la reunión entre Messi y el actual técnico de Barcelona para saber cómo va a ser la continuidad de lo que se refiere a la nueva era del equipo culé después de los 15 años prácticamente de hegemonía junto al Real Madrid en lo que es la Liga Española que seguramente continuará en esa misma condición pero también en las primeras planas de los equipos europeos y sin embargo que ha sido cortada faxativamente a través del partido que tuvieron frente al Bayern Múnich. Ahora, yéndome de vuelta al Lyon pero en este caso a lo que es un campeonato de las esperanzas europeas, de las esperanzas juveniles en el día de ayer un juvenil emuló lo que ocurrió hace 21 años aproximadamente en un partido que correspondía a la Copa América y tenía como protagonista uno de los equipos probablemente que tenía mayor esperanza con respecto a lo que podía llegar a suceder en cancha y estaba dirigido en aquel momento por Marcelo Bielsa y estoy hablando de la Copa América de 1999 que se jugaba en Colombia con Argentina como protagonista y con Martín Palermo errando tres penales bueno, un juvenil del Lyon lo emuló por completo terminó significando para este pibe haber errado los tres penales con CEPA Argentina y lo que fue la reunión de Tapia por Zoom con el resto de los 31 equipos de la segunda división van aparentemente a completar y ponerle el moño a la vergüenza que ha significado en estos cuatro meses desde abril todas las decisiones que refirieron a la segunda división argentina con 31 súbditos porque de esa manera se está comportando hoy por hoy la segunda división realmente le van a poner el moño a lo que ha sido una vergüenza decidir terminar por completo los torneos hacer un torneo literalmente aparte o sea, todo lo que hiciste hasta ahora y lo que fue la temporada 2019-2020 no le importa absolutamente a nadie se cierra sin otro particular que avisarle a los equipos que ahí van a descender que no van a descender que se va a arrancar un campeonato nuevo y que en ese campeonato nuevo todos los 31, 32 equipos tendrán la posibilidad de ascender de alguna manera cuando lo consigan con y voy a decir las palabras que dijo Roberto Sagra el presidente de San Martín con un tigre que se preparó para el desembarco en Normandía directamente para jugar lo que es la segunda división más que para jugar lo que le resta de la zona de grupos de la Copa Libertadores donde desde donde obviamente ha obtenido los dólares y ha reforzado por completo a ese plantel para hacer lo que va a ser este campeonato aparte que se va a jugar repito entre todos los equipos de la B nacional con un 70% del torneo transcurrido en lo que fue la temporada 2019-2020 se lo tira literalmente a la basura y te puede servir para que en algún partido en el caso de que haya igualdad de puntos de goles y convertidos de diferencia a favor entre dos equipos que tengan que luchar por la clasificación a la siguiente fase o un ascenso esa temporada 2019-2020 21 partidos de 30 te van a servir para que tengas ventaja deportiva todo esto todo se va a terminar resolviendo en lo que va a ser la decisión del TAS que se espera para la otra semana la otra semana ya vamos a tener certezas sobre qué es lo que va a ocurrir con San Martín si debe y estará obligado a jugar este torneo asqueroso que ha propuesto la AFA o si se le designa el derecho a ascender a la primera división y aparte se resarcen económicamente los meses en donde no ha obtenido los ingresos necesarios de la primera división todo esto se va a resolver la próxima semana por lo pronto parece que la vergüenza del 2020 va a ser completa con respecto a AFA ahora una de las noticias que no se ha hablado prácticamente a nivel nacional ni en medios alternativos ni en medios televisivos ni en medios radiales tiene que ver con algo histórico que ha sucedido en el fútbol femenino y fue la contratación de Dalila Hipólito a través para la Juventus por primera vez en la historia una jugadora argentina va a jugar la primera división italiana y ha cerrado el contrato en el día de ayer la ex jugadora de River la ex jugadora de la Hawaii Urquiza será parte del plantel de la Juventus en Turín a los 18 años probablemente la máxima promesa que tiene el fútbol femenino argentino y para cerrar vamos a cerrar con un caño tremendo que me han pasado por Instagram en el día de ayer que la verdad lo dejo para que los disfruten en esta ausencia por completo de fútbol cerramos con un poco de poesía futbolística que es un caño impresionante de Cristian Parano en la Major League Soccer parecido al de exactamente estuvo en con mucho picante parecido al del burrito Ortega no me acuerdo bien cuál era la marca del jugador de Boca en aquel momento pero ese caño de espaldas de Rabona y con el jugador de frente quedando casi como diciendo sacame de la cancha por favor hermosura en la Major League Soccer de Estados Unidos un beso gigante a todos seguimos con más programa muy bien le mandamos un abrazo a la familia de Parano que nos ve todos los días acá en la capital y ellos ¿sabes qué? arreglan el aire acondicionado en Estancanelli refrigeración que tenemos un mega sorteo ganado mantenimiento completo para tu aire acondicionado allí en la avenida Benjamín Araos 1234 ¿cómo participás? es muy sencillo tenés que comunicarte a través de nuestras plataformas digitales en la red social Instagram y compartir seguí todos los lineamientos y vas a tener este mantenimiento totalmente gratuito para vos ahora querés ser el mejor ¿sí? querés ser el mejor presentador querés estar muy bien posicionado en los medios de comunicación tenés que hacer estos cursos para comunicadores arranca el 28 de agosto atención comunicate al 3815 07 8357 3814 499 584 fiesif .com .ar Miriam perfecto y vengan porque tenemos la pesca picante más allá por supuesto que está suspendida la pesca deportiva pero lo mismo es bueno aprender en todo este tiempo deben estar muy tristes los hombres los que no pueden salir el fin de semana ¿cómo está Benzalito? ¿qué tal? ¿buen medio día? ¡Hola! bien ahí bueno esas son las ganas del fin de semana que se quedaron de salir a pescar y nos pudieron que nos quedamos con las ganas bueno tenés que venir a pescar un día vos te voy a hacer pasar vergüenza mejor no voy chao nos vemos no no soy muy buena bueno además para mí pescar es una terapia ¿eh? es una terapia que le gusta la pesca me encanta desde niña buenísimo desde niña ya vas a venir con el grupo un día te puedo hasta te puedo hacer mirá lo que te digo te puedo hacer el nudo del día de hoy ¿querés el nudo de hoy? no no tengo hoy dale dale no no el nudo palomar el nudo palomar algo me algo recuerdo o sea yo sé que yo sé que en este caso la tanza había que ponerla doble en esta parte ¿voy bien? sí bueno y ahora Dios me ayude claro vos tenés ¿qué tenés? pásenla así la paso así no puedo ¿no puede? más chiquitito ¿querés los anteojos? sí me dijo bien no 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 me dijo que ahí va ahí está mira ahí va dale más largo a ver vamos a explicar va doble en esta parte dale más largo más largo sí más largo va doble en esta parte ahí va ahí está doble bien ahí está doble va doble muy bien y ahora se la introduce en el ojito pase por acá y ahora haga el doble hacemos el doble así sí hago bien haga el doble y pase por ahí adentro y ahora pasa por el anzuelo seguí haciéndolo vos bueno dale y ahora pasa por el anzuelo como realmente ya mostró y lo llevamos al final muy bien lo que usted hizo y ahí queda el nudito palomar que resiste entre un 85 aplauso para ah algo 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 recuerdo el nudito palomar ahora que es lo característico de esto que le da mucha más firmeza le da más firmeza entre un 75 y un 85% se usa mucho para tanto para la tara como para el dorado sí no en sí para el pejerrey bien pero bueno lo hacemos ahí lo que pasa que también tenemos con el líder con el famoso líder que vos también conoces el cablecito de acero sí pero con esto en la tanza ya va bien ya va bien o sea para la pesca del dorado especialmente para el dorado va el líder porque lo corta la verdad que no tuve oportunidad de ir a pescar en otros lugares y demás donde hay especies más grandes pero la pesca del dorado el dorado es tremendo porque hay una hay una pelea hay una pelea entre el dorado y el pescador y eso de dejarlo descansar y dejarlo aunque se vaya y de allá volverlo e ir cansándolo al dorado de a poco algo aprendí no me llevaban solamente para hacer papas fritas no en los campamentos y lo más hermoso de todo cuando lo devolvé esa sí o no usted cuando lo devolvé bueno nosotros no bueno lo tuyo es peca deportiva nosotros íbamos para por hambre claro por hambre no por eso yo digo siempre quien no se comió un pescado al lado del río es lo más lindo es rico pero cuidamos la fauna uno de estos días uno de estos días lo vamos a mandar al corcho a que pesque y haga el pescado frito al lado del río no hay más cosa más rica que preparar el jugo de limón sacás el pescado lo cortás vas al jugo de limón y vas al aceite exactamente bueno seguimos seguimos sí bueno saludos a Morán que siempre me presta todo a Benina Colón 278 que siempre me presta todo para la pesca del dientudo está predominando el dientudo y el bocacho en el cadizal convengamos lo primero que digamos que tenemos que decir es que está suspendida está suspendida por ahora la práctica deportiva la práctica la pesca deportiva están diciendo hay que ver si es oficial de que de orilla se puede de 7 y 30 a 16 horas de orilla pescador con distancia por supuesto bueno hay que ver los lugares donde te permiten ingresar Gonzalito también sí porque a la angostura no permite bueno y claro y en el cadizal es lo más cercano que tenemos pero hay que chequear bien esa información bueno de todas maneras que la gente te busque en las redes y demás y te pregunten todo y además le puedas enseñar a seguir haciendo arroba fanático pesca deportiva así arroba fanático tv pesca deportiva ahí entran en instagram y ahí preguntan y mandan y tenemos un video creo que teníamos un videito no no llegamos con el videito ah bueno teníamos un videito para la semana que viene para la semana que viene sí para la semana que viene lo vamos a mandar dale un videito de donde están donde estamos el pique donde estamos mandando los saludos donde hacemos relevamiento de donde está el pique de los lugares donde se puede entrar perfecto un gusto tenerte acá dale buenísimo saludos a todos a quedarse en casa a quedarse en casa dale saludos a todos vamos con vos Marcilo muy bien momento momento estamos en la hora es la hora es la hora decía Yusha y atención amigos de llegar a AgroCars porque llegó el momento de el cero kilómetro ¿cómo estás Eber? ¿cómo andas Marce? muchas gracias tenemos ahí ya una carpeta con adjudicación ¿es así? exactamente exactamente para que la gente que llame ahí está saliendo el número en pantalla esta semana recuerden que estamos trabajando con cuotas fijas y en pesos siempre a partir del cuarto al quinto anticipo el cliente puede retirar su vehículo cero kilómetro o usado vamos a tirar lo que es todo agosto lo que es la promoción que tenemos con dos vehículos muy importantes de la casa de Fiat y de Volkswagen muy bien Fiat estamos trabajando con el Cronos producto nacional muy bueno con 175 mil pesos retiramos y el Gol que es el golazo del mes el golazo del mes con 120 mil pesos retiramos a partir del cuarto quinto anticipo cuotas fijas 100 pesos recuerden que tomamos planes de ahorro no somos planes de ahorro pero tomamos planes de ahorro caídos o al día que le va a servir mucho para la gente que tenga un plan que le ha subido la cuota y demás pueden venir invertirlo con nosotros y recuperar ese dinero para poder retirar un vehículo cero kilómetro o usado algo que es muy bueno que quiero destacar que a partir de una vez que se saca el vehículo con nosotros se congela el precio una vez sacado el vehículo se congela así que ya se despreocupa la gente que la cuota no le va a subir exactamente que ya directamente va a tener solo kilómetro en poco tiempo en su casa exactamente esperamos que termine la pandemia y ya salimos con el auto perfecto gracias por la visita gracias por estar la pausa familia ya volvemos refresca tu día con el nuevo cepita fresh delicioso y liviano con vitaminas y con la calidad y sabor a frutas que solo cepita te puede dar nuevo cepita fresh probalo a un precio irresistible un dolor puede interrumpir tus mejores momentos alivialo con actron actron rápida acción alivio que no se hace esperar el nombre que elegiste para tu negocio es lo que habla de vos a ver están los que le ponen su propio nombre impecable lola los que quieren crecer si pero sin olvidarse de sus raíces buenas raíces no nos olvidemos de los que nunca pierden el sentido del humor Titanic Harry Potter buenas para todos ustedes hoy llega mi negocio personal la plataforma la plataforma que te permite crear tu tienda online gratis por tres meses y sin comisión por venta ingresa a minegociopersonal.com.ar y vende más crece sin dejar de ser el mismo mi negocio personal como a vos la naturaleza nos importa por eso presentamos nuevo tío Nacho recargable un formato que utiliza menos material de empaque y además es más económico ahora podés recargar tu botella de siempre o usarlo directamente desde su nuevo envase en sus clásicas variedades herbolaria engrosador y aclarante nuevo tío Nacho recargable una recarga natural y accesible para tu pelo también conseguilo online siempre nos dijeron que no teníamos que llevar los problemas a casa que había que dejarlos en la puerta por eso para tu tranquilidad llegó el nuevo por vinox desinfección en aerosol su fórmula única con alcohol y un potente bactericidad elimina en solo 30 segundos virus y bacterias porque la mejor forma de cuidar a los que más querés es con el que más conoces nuevo pervinox desinfección en aerosol y toallitas sanitizantes de venta exclusiva en farmacias ¿qué es la evacopa menstrual? un antes y un después en tu vida antes de la copa te quedabas sin reservas en el peor momento después de la copa estás siempre lista antes ibas todo el tiempo al baño ahora estás tranquila por 12 horas antes no sabías que tu primera toallita aún contamina ahora ahora estás consciente cuando abrís los ojos ya no podés volver atrás la evacopa llegó a tu vida para que te animes a vivir tu periodo menstrual de una manera diferente segura sin vergüenza sin dañar tu cuerpo ni el medio ambiente anímate al cambio con evacopa sacate todas las dudas en evacopa.com.ar mantené la distancia física ahora más que nunca sigamos cuidándonos gobierno de Tucumán gobernador Juan Manzur estamos construyendo el fama y ya que merecemos en sintonía con el Tucumán que no se detiene con nuestra conducta y responsabilidad entre todos nos cuidamos esto está pasando y pronto los estaremos esperando en la ciudad de las empanadas en la ciudad de los mellizos fama y ya lugar donde la patria cuenta su historia por ahora un abrazo en la distancia con los afectos de siempre municipalidad de fama y ya compre en panaderías habilitadas busque el logo del centro industriales de panaderos de Tucumán ahí encontrará descuentos de un 10 al 30% en productos seleccionados cuide su salud compre en panaderías habilitadas con mucho picante con mucho picante me gusta bueno y estamos ahí ya con la comida ya tenemos listos las berenjenitas quesitos hemos mezclado rallado la muzarela y el queso de rallar y mira arriba el ponchito ese al horno 5 minutos que gratine y listo tenemos el plato listo perfecto y mientras vos te vas al horno yo te quiero contar las ofertas imperdibles que tiene hipermercado libertad son arrasadoras y son hasta el domingo leche larga vida primera marca por un litro 49 pesos con 99 centavos impresionante puré de tomate por 530 gramos 69 pesos tapa de asado por kilo 299 pesos también tenés 50% de descuento en la segunda unidad de cerveza mirá como la huele viene ¿no? escuchó cerveza segundo nueve y liquidación textil en moda invierno ¿saben dónde chicos? ¿dónde? en hiper libertad perfecto saqué a pasear la plantita porque esta es la lengua la lengua de suegra la espada de San Jorge esta para el distanciamiento social para los dragones para los que no entienden el distanciamiento se ve como una de estas a la calle mira salí correte es un metro y medio ahí está un metro y medio de distancia cada uno ay Dios me pinchaste en serio hacemos una pausa y eso volvemos me gusta 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 ¿sufrís incomodidad al sentarte? ¿tenés picazón y ardor frecuente? ¿sentís dolor cuando vas al baño? uno de cada cinco argentinos tiene hemorroides si sentís que nada funciona llegó con tractil cápsulas el primer tratamiento para las hemorroides que actúa desde adentro sus tres ingredientes con efecto fleboconstrictor actúan sobre las venas hemorroidales aliviando el dolor la picazón y la inflamación desde la primera toma con tractil cápsulas alivio desde lo profundo la piel del diabético y la vitamina A yo venía usando una crema para diabéticos y no estaba muy conforme la verdad el día que se me terminó en vez de volver a comprar empecé a suena la que tenía mi mujer en el baño Vagovit A y acá está, mirá la azul creeme un antes y un después la vitamina A de Vagovit previene la descamación y regenera la piel dañada por la resequedad extrema desde el primer uso lo consulté con mi médico me dijo que estaba perfecto usar vitamina A y más Vagovit los diabéticos tenemos todo un mambo con el tema de las lesiones en la piel desde que la uso estoy mucho más tranquilo Vagovit A tu piel ¿ya tomó su vitamina? mirá el chef y su asistente acaban de conocer el nuevo medacentro de compra de hierbabuena y mirá y se quedaron los dos con la boca abierta es que tenemos el mejor surtido y un sector de bazar impresionante y la cámara de frío más moderna del país y lo rápido que entras y salís con el estacionamiento inteligente pero lo que de verdad te deja con la boca abierta es el ahorro al final del ticket nuevo megacentro Gómez Pardo Yerbabuena una experiencia de compras asombrosa Usar barbijo es obligatorio ahora más que nunca sigamos cuidándonos Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur Centro Médico Congreso 770 Calidad Médica Solidaria hemos dado importantes pasos en materia de salud buscando la mejor calidad en asistencia médica y odontológica a todos nuestros beneficiarios OSECAC atendemos más cubrimos más Roque Brito Secretario General Zoom Bazar Regalería Calidad, variedad y los mejores y los mejores ¿Cuál es el mejor